María Chis, fans y fuegos artificiales. Así fue el fiestón de cumpleaños de Shakira. La colombiana ha cumplido 46 años este jueves 2 de febrero. Shakira ha cumplido este jueves 2 de febrero 46 primaveras en un momento agridulce. La colombiana está inmersa en una controvertida separación de Gerard Piqué. Pero, a la vez, ha logrado batir todos los récords sabidos y por haber con su tema junto a Bizarrap dedicado, precisamente, a su ex. Y, para celebrarlo, ha organizado un fiestón por todo lo alto en su domicilio de Barcelona. La artista estuvo acompañada allí de sus hijos, su profesor de surf y una multitud de fans que, desde primera hora de la mañana, se agolparon a las puertas de la casa. Lo que nos esperaban es que la propia Shakira se lo agradeciera en primera persona. Pero, esta vez, no desde el balcón como ya ha hecho en otras ocasiones, sino que bajó a la calle. Ataviada con un chándal y una gorra, muy en su línea, le devolvió el cariño a sus seguidores. Como era de esperar, la de Barranquilla además no escatimó en canapés, barra libre de bebidas y pasteles para sus invitados. Incluso, hubo fuegos artificiales. Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana.